Bueno, estamos con la veterana del jurado de Got Talent en Cinco. ¿Qué tal que cinco años después te quedas ahí, te mantienes en la silla? Me mantengo y de ahí no me saca nadie, o sea, esa silla ya es mía para siempre, vamos, todos los años. Pero bueno, feliz, muy contenta de estar un año más con esta gran familia, con grandes compañeros, con Dani que se ha incorporado este año y sobre todo disfrutando de tanto talento que después de cuatro ediciones hay una quinta y sigue habiendo gente que te sorprende muchísimo. Has visto centenares de actuaciones, ¿te sigue sorprendiendo que haya talento nuevo que digas, lo decías este lunes, me he quedado con la boca abierta? Me sigue sorprendiendo, es verdad que siempre empiezo cada edición, sobre todo la anterior y esta con un poquito de miedo por eso, precisamente porque al final he visto muchísima gente, he visto muchísimos talentos y al final, quieras que no, pues te van sorprendiendo cada vez menos. Pero no, es que es alucinante, es que tenemos un equipo de casting maravilloso que de verdad que hay gente con tanto talento, que te sigue sorprendiendo, que te sigue emocionando, porque yo creo que al final para mí tener talento es alguien que te provoque esas emociones, que tenga pasión y que te haga vibrar y que te haga sentir esos sentimientos. Entonces estoy feliz de verdad de poder además ser parte de un programa como God Talent, que además abarca todo tipo de talentos, que a mí eso me encanta, porque no solamente es cantar, bailar, interpretar, que es talento también, pero hay gente que tiene unos talentos tan diferentes que alucinas, es decir, pero ¿cómo es posible? Pues mira, Hugo Molina, de repente un niño de dos años que de repente toca el tambor, que dices, pero es increíble, o sea, que se nace también con talento. Te voy a preguntar justamente por él, ¿cómo lo vivisteis el que un niño tan pequeño haga eso? Era muy fuerte. A mí yo creo que es que se me vio, que además con God Talent he descubierto que soy tan expresiva, que no sabía que era tan transparente, que se me nota todo en la cara. Y yo no daba crédito, es que hubo un punto hasta que me dio miedo, porque era como dices, pero ¿cómo con dos años puedes seguir el ritmo? Que seguir el ritmo es muy complicado, porque te pueden enseñar a tocar, chapurrear, pero encima tocaba bien, seguía el ritmo, cambiaba la caja en el momento que cambiaba la música y cerraba con un final que digo, de verdad, alucinante, alucinante, además que es el concursante más joven de la historia de todo God Talent, que lo tenemos en España. Y fue la estrella además en redes sociales, o sea, que arrasó. Claro, pero es que eso sí tiene que hacer viral, no los siguientes, es que en otros países cuando vean este niño de dos años van a alucinar, van a alucinar. Bueno, en redes sociales ya te llaman Edurnator, porque ya te estamos viendo mucho más dura en las últimas ediciones. ¿Has afrontado un poco un cambio de chip, el ser un poquito más quisquillosa, el tener el filtro un poquito más alto? Bueno, al final, claro, después de cuatro ediciones, no es quisquillosa, yo le diría más exigente, por lo que te decía, pero es verdad que este año no he sido, creo yo, que tampoco he sido tan dura como el año pasado, no lo sé. Me he visto muy sensible, he llorado muchísimo, me he emocionado mucho, pero ha asomado la cabecilla alguna vez, Edurnator, pero sí, depende también del momento, pero este año he estado más sensible, yo creo. Justamente por eso te iba a preguntar, te vemos llorar muchísimo, ¿cómo es abrirse tanto en televisión, que al final es un plató de televisión? Bueno, es que a mí a veces se me olvida hasta que estamos en un programa de televisión, yo estoy ahí con unos compañeros, estoy viendo a gente pasar, es como ir a ver un espectáculo, que van pasando ahí gente, entonces muchas veces se me olvida que estoy en un programa, simplemente me dejo llevar, soy yo misma, es que tampoco intento ser otra cosa, porque creo que lo que más gusta es la verdad, o sea, yo si algo me emociona, voy a llorar, si algo no me gusta, lo voy a decir, si algo me hace reír, me voy a reír, o sea, no estoy pensando ni siquiera en las cámaras, me dejo llevar. Bueno, este año tienes un nuevo compañero, Dani Martínez, que a ver, me han llevado por ahí que hace años un protagonista un videoclip tuyo, ¿cómo ha sido ese reencuentro y el estar con él? Pues la verdad es que fatal, porque no sé a quién se le ocurrió la idea de meter a Dani Martínez, de verdad, es que no entiendo, debe ser que, sí, fatal, muy soso, no aporta nada, no se relaciona con los compañeros, es maravilloso, la verdad, que yo creo que, bueno, creo que se ha visto, que es muy divertido, es un tío súper majo, también tiene mucha empatía con la gente que está en el escenario, me hace gracia porque es verdad que como es su primera edición, lo disfruta todo muchísimo, y todo le hace, le encanta, claro, y digo, me recuerda muchas veces a mí la primera edición, pero es un tío que yo creo que aporta, sobre todo cosas buenas, que lo hace pasar bien, no solamente a la gente que está en el escenario, no solamente a la gente de casa, sino también a los compañeros, que es importante también pasarlo muy bien. Y bueno, ¿qué tal con Risto? Porque ya en la primera gala te vimos picándote con él sin ningún tipo de filtro ya. Es que ya son cuatro años, esto ya es, yo es lo que digo, esto es como un matrimonio televisivo, o sea, nos enfadamos, nos apoyamos a veces, nos abrazamos, es muy guay, porque al final no solamente es mi compañero, sino que se ha convertido en mi amigo y le quiero muchísimo, o sea, para mí es una parte fundamental y muy importante en Got Talent. Qué bueno, bueno, te vemos en Got Talent y te vamos a ver también en Idols Kids. Sí. Fichaje estrella, ¿cómo es? ¿No te soltamos de la mesa el jurado? Sí, la verdad es que no, mira, ya he cogido la rienda, ya voy en carrería y no paro, pero estoy feliz, estoy muy contenta porque, bueno, es un formato también de la casa, que también con los niños, que ya sabéis que a mí los niños pues me emocionan muchísimo, verles pues con talento, imagínate también, y aparte pues con los compañeros que tengo, que creo que no podían ser mejores, o sea, Carlos Jean e Isabel Pantoja, o sea, que es que es un lujo y sobre todo que tenemos muchas ganas y mucha ilusión los tres, yo creo que hacemos un buen tándem, nos compensamos muy bien y que lo único que nos queda es disfrutar de todos los talentos de los niños, que también tienen mucho. Total, hay cierta responsabilidad porque al final hay dos kits, es como el gran formato de Telecinco para el año que viene, con Isabel Pantoja, como decía. Es verdad, pero bueno, yo es lo que te decía, igual que en God Talent, que yo lo único que quiero es disfrutar, ser yo misma y que la gente vea verdad, porque yo creo que es al final lo que también te hace conectar con la gente que está en casa, es disfrutarlo, dejarse llevar y, como te digo, o sea, ser uno mismo. Y además que creo que tenemos, después de cinco temporadas, ya he descubierto que talento hay, pero para años, 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 pero vamos, o sea, ojalá que haya muchísimas y que esto no acabe nunca, pero es verdad que con Idol Kids estoy emocionada, feliz, va a ser diferente porque aquí es verdad que es un formato de niños cantantes, pero sobre todo con ganas de poder también aportarles cosas buenas y poder hacer entre todos una buena experiencia. Qué bueno, te vas a encontrar con Jesús Vázquez, esta vez como jurado, ya nueva posición, ¿qué tal? Es verdad, bueno, es que con Jesús Vázquez, claro, yo cuando le conocí era en Operación Triunfo, porque él presentaba en Operación Triunfo, luego le tuve de compañero de jurado y ahora otra vez aquí en Idol, o sea, que es que me encanta, a Jesús también le adoro y me hace muy feliz estar con él también compartiendo esta experiencia. Y ya para terminar, estás arrasando en tele y también en música, has sacado hace nada un temita, ¿qué tal? Nuevos proyectos, nuevas canciones y cuéntame un poquito. Bueno, nuevo proyecto, está pendiente un disco en el cual estoy trabajando desde hace ya unos meses, que si todo va bien, pues para el año que viene, a principio del año que viene se podrá escuchar todo. Y estoy feliz, ilusionada, la verdad que muy contenta, que después de haber estado unos años, no retirada tampoco, pero bueno, pensando, oxigenándome, componiendo, mirando un poco la dirección que quería tomar en esta nueva etapa y estoy feliz, porque al final también la gente, el otro día hicimos ya 5 millones de reproducciones en Youtube, o sea que estoy muy agradecida a toda la gente por esta acogida, por este cariño y ahora además acabo de sacar con Belén Aguilera, Jaque al Rey, que me parece un tema espectacular, ella me parece que es una artista maravillosa y estoy feliz de poder colaborar con ella en este tema. Bueno, muchísimas gracias y era mucha suerte lo que venga. A vosotros, gracias.